Ante versus pirata El equipo que hace falta en Lidon No creo que sean los piratas Pero es el que está Playboy Primer inning 24, 25 26, 27 de noviembre Segundo festival Del pescado en Maimon Ven con toda la familia Sueña Banica 1 y 1 para el bateador Faula hacia atrás En cabina tenemos invitados A Yadiel y a Rafael Aquí nos acompañan Dylan Brito, Aroboy, Marilín Rodríguez Es try Al Chamaquito no le gustó Pero al Chifampaya le encantó Primer inning Lanzamiento Bajito y afuera Si quieres ser mejor bateador Visita la batera En la Luis Ginebra Se prepara el pitch Lanzamiento Alta Dos bolas Zero strike Bichuela detrás del home plate Stryke tirándole a una bola alta Colgado Seguiremos saludando a los colaboradores de Piscicorre Batazo Que se eleva Ahí la está buscando El centerfield Que captura Para el segundo out Un saludo para Piscicorre Es un leñazo Primer leñazo para Ander Colaborador del Piscicorre Colaborador del Piscicorre That's right That's right Abanica una bola Al cuello Segundo lanzamiento Que le hace Swing Abanica A ese bateador Hay que conseguirle una guitarra Para que toque la bola Mueve la niña 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 Lanzamiento Lanzamiento Uy Un rol Cito por el señor Toque Captura Ahí están cerrando Los piratas El primer inning De uno Dos y tres Pasó El inning Primera bola Mala El Basile El Valle El festival Del pescado Está en Maimón 24, 25, 26 y 27 Ven con toda la familia Uy Un Debol Lo envían para Primera El segundo bateador De este inning Bola Mala Tenemos a Francis De Coax De Primera Y a Plácido De los Gigantes Lanzamiento Se fue para segunda base Que llega quieto Una y una Una bola Una strike Corredor Amenazando Bola Afuera Segunda bola Un pirata En posición anotadora El pirata Me lo rompió El teléfono Dos y dos Yo lo quito Lo que pasa Que no me di cuenta El bateador Está en cinco Mejor estar en cinco Porque cuatro Es peligroso El lanzador Tiene ventaja Lanzamiento Foul Hacia atrás Violento Y dos No hay out Corredor En segunda base Posición anotadora Tiene lanzamiento Foul Ese chamaquito Está bien parado En el home play Visita la batera En la Luis Ginebra Batazo grande Que se abre de FAO Primer inning Cero out Hombre En segunda base Batazo de línea Que pica buena Se queda En tercera parado El lanzamiento Se fue para la segunda Se queda El receptor Con la bola Enlazándolo Pirata Primer inning El lanzamiento Foul Hacia atrás Los saludos De Piscicorre Son leñazo Leñazo Para Buche Arnaldo El piche Lanzamiento Alta El piche Con un estilo Peculiar Dice que si Viene Mala Un strike El lanzador Se prepara La cuarta Mala La base llena Para los piratas La base llena Cero out Cerrando El primer inning Roletazo Que pasa Entre tercera Y Sior De G Hombre Parajón Una carrera Se queda La base llena Los piratas Amenazando En el primer inning Ahí viene al bate Un chamaquito Que se para Muy bien En el home play En cabina Arriba Roger Acaba de arribar Roger La cabina Viene El piche Lanzamiento Que le gusto Al ampaya Un strike Cero out La base llena Un gigante En el montículo Viene El lanzamiento Bajito Y afuera Estamos saludando Dándole los leñazos Poderosos A los miembros Del whatsapp De colaboradores De Piscicore Lanzamiento Línea Estazo Que pasa Por la cabeza Del señor Esto Viene otra Más Para la goma Se le cae Viene el tiro A la goma Llega a 6 Disparo Segunda base Que se va Al centerfield Tres carreras Cuatro carreras Y viene otra Para la goma El disparo Cinco carreras En el primer Cero out Un lanzador nuevo Dos piratas Amenazando Sin out Primer inning Rolling Que captura El tercer Abase Viene el disparo Primera out Un saludo especial Para Manuel Esteve Training De las águilas Ibaeña Ahí viene un pirata Al bate Rolestazo Por tercera base Que le sale de frente Out Lanzamiento Que abanica Se prepara el gigante Viene Piconazo Una bola Un strike Cinco carreras Por cero En el primer inning Visita la batera Para que sea Mejor bateador Al bateador No le gusto Pero al chifan Que paya Le encantó Strider En cabina En cabina No visita Luis Y Diron En cabina De visita Luigi Roger Dilan Arrow Boy Arrow Boy Arrow Boy Se encuentra por ahí Lanzamiento Un batazo Grande Un doble Un doble Lanzamiento De foul Al primer lanzamiento Dos out Cinco carreras por cero Hombre Hombre en posición Anotadora En el home play Un chamaquito Que se para muy bien Viene Bola mala Una bola Un strike Hombre en segunda Un gigante En el montículo Un lanzamiento Que se le queda Alta Para dos y dos Dos out Dos y dos Hombre en segunda ¡Ay! Lo sorprenden Con slider Gigante Vienen A batear El segundo inning Abriendo el segundo inning Primer strike Cinco carreras por cero Ganando los piratas Mala Una bola Un strike Un gigante En el home play El pitch Swing Que no encuentra Nada Lo sorprenden Con un slider Que el bateador No le gustó Pero al Chief Le encantó Segundo bateador Del inning Alta El pitch Bajito El lanzamiento Segunda bola Dos bolas Cero strike El pitch Tercera mala Tiene lanzamiento Cuarta mala Boleto Dos out Hombre en primera Un gigante Un gigante en el home play Con primera bola mala Lanzamiento Que le gustó Por el centro Una y una Bola alta Para la segunda bola Hombre en primera Dos out Cinco carreras Ganando los piratas Abriendo el segundo Y Bola bajita Un out Batazo alto El center free Aquí adelante Que captura Tremendo esfuerzo Hizo ese center free Para coger Ese batazo Segundo out Del inning Dos out Uy Ese pitch Está lanzando fuego Un poco Porque lo veo chiquito Viene Adentro Dos bolas Adentro Dos bolas Piconazo Para la tercera Todo el mundo Tranquilo Bola Cero strike Dos out Hombre en primera Cinco carreras Por cero Strike Lanzamiento Piconazo La cuarta Mala Un gigante Amenazando En el segundo Inning Lanzador En el bullpen Ahí viene Al bate Un chamaquito Que se para Muy bien En el home play Bajita Para Para Primera bola Reunión Un leñazo Para Joan Un venezolano Colaborador De Piscorre Lanzamiento Lanzamiento Cantado Un strike Hombre Primera Y segunda Amenazando Los gigantes Dos out Strike Tirándole Dos strikes Una bola Hombre Primera Y segunda No le gustó Se le cayó La bola Tercera base Con un tiro Excelente Del receptor Para hacer out Dos strikes Hombre en primera Y tercera Dos out Los retrataron Está bien Para evitar Viene Los perdonaron Ahora Si se lo llevaron Si Ahí vienen Los piratas A cerrar Segundo Ine Al primer Lanzamiento Rolling Por tercera Que captura Suavemente Y un disparo Perfecto A la primera Para el primer out Segundo Bateador Para los piratas El chamaquito Lanzando Por el centro Y abanica Para el primer Strike El pitch Alta Check Ahí tenemos Visitándonos En la cabina A Junior Cabina Tenemos aquí Una dama Marilyn Rodríguez Viene el lanzamiento Roletazo Por segunda Base Que le pasa Por el medio De los pies Un error Corriendo Para tercera Arranca Para home Pero se cae Se devuelve Quedando quieto En tercera Base Un triple Con un error Melleza La segunda Base Le quiso salir Demasiado Apresurado A ese rolling Que llevaba Candela Y esa fue La causa Ahí viene El pitch Que está lanzando Perfectamente Un inning Ahí tenemos Un pirata Que se para Muy bien En el home play Hombre en tercera Cinco carreras Por cero Cinco carreras Por cero Ganando Los piratas Swing Que batea Un lineetazo Que la deja Caer Left field El lanzamiento Se fue Para segunda El cohete Del queche Que se va Para El centerfield Se le va El centerfield Y llega Tercera Quieto Cero bola Otro hombre Amenazante En tercera Viene Afuera Y que lindo Se para Ese bateador En el home play Viene En la punta Del bate Dos Dos Trae Una bola Dos Trae Una bola Viene Lanzamiento Que lo sorprende Con una Curvita Y le hace Swing Que abanica Carrera Y con ese flow De cantar Los pobres Un pirata En el home play Bien parado Viene Lanzamiento Ay Ay Strike Al bateador No le gusto Pero Al chief Le encantó Para el segundo Strike Ahí Viene El pitch El lanzamiento Afuera Seis carreras Por una Ganando Los piratas El lanzamiento Swing Abanica Para el tercer Ago Demasiado Bien Súper Bien Ese Lanzador Próximo Juego El martes Las águilas Versus Los guerreros En antera Mota Ahí vienen Los gigantes Abrir el tercer Inning Perdiendo Seis carreras Por una Seis carreras Por una Perdiendo Los gigantes Swing Que no encuentra Nada Una bola Un strike El cuadro Adentro El lanzamiento Alta Ese lanzador Está tirando Fuego Seis carreras Por cero Adentro Lanzador Roletazo Que pasa Te abre De fauna Tres Bolas Dos Strike Es mejor Estar en cinco Porque en cuatro Es peligroso El Un Fly Que viene Y captura El center Fall Cayo en el mar Para Jairo Barber Shop De lo nuestro El segundo Bate Del inning El pitch Adentro Abriendo El tercer Inning Perdiendo Seis por cero El lanzamiento Alto El lanzamiento Strike Cantado El pitch Lanzamiento Viene No vio nada Nada Eso tenía fuego Por el centro Bajito Tres Y dos En cinco Mejor estar en cinco Porque en cuatro Es peligroso El bateador Tiene ventaja Tiene el lanzamiento Ay Se lo cantaron Retratado Retratado El lanzador El lanzamiento Alto Un pirata En el montículo Viene el lanzamiento Alta Segunda Mala Se fue borracho Para su casa Ayer Viene el lanzamiento Se llevó Un tonazo El pitch A mí Está bien Llega 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 Cuarta Mala Primer boleto De este Inning Para los gigantes El bate Un chamaquito Que se para muy bien En el home plan Viene el lanzamiento Ahí pegada Pegada Hombre en primera El lanzamiento A la cabeza Si tú te vas a bajar Con el bate parado Viene el pitcher Un candelazo Por el centro Que se lo cantan Dos bolas Un strike Hombre en primera Se carrera por cero Viene el contacto De línea Hacia el center El fin Que es que altura Por ahí No se puede batear Ese hombre Un pirata En el home play Un chamaquito Que se para muy bien No lo tiré a la pared La tiré a la pared El viejo Se compró una papita Viene el lanzamiento Swing y abanica A una bola Bajita A una bola Bajita Ay, mirenle ese cuadre A ese bateador Viene Adentro No se vaya corriendo Bola Un strike Viene el pitch El lanzamiento Swing y abanica Con una curvita Adentro De afuera Dos y dos No se vaya corriendo Ay Estoy tirándole El lanzamiento Bajita Viene el pitch Dice que sí Ay Se me cayó Afuera Dos bolas Un strike Viene el pitch Dice que sí Lanza Roletazo Por segunda base Cómodo Captura Dos Ahí viene un chamaquito Bien parado En el home play Viene el lanzamiento Strike Cantado En el turno anterior Metió un dobletazo Por el Elfin Al bateador No le gustó Pero al Chief Le encantó Para el segundo strike Viene el lanzamiento Sorprendido En el plato Que se lo cantan Ponchao Abriendo el cuarto Irin Los gigantes Seis carreras por cero Ganando los piratas Un pirata En el pitching ball Primera bola Claro Viene el lanzamiento Strike Un y una En la esquina De afuera El pitch Viene Bajita Ahí afuera Un gigante En el home play Viene el lanzamiento Tres bolas Un strike Piconazo Para la cuarta mala Un gigante Ay que lindo Se para Ese niño En el home play Viene su iña Vanica No encontró nada No encontró nada Si quieres ser mejor bateador Visita la batera En la Luisa y en Ebra Viene el pitch Lanzamiento Una bola Un strike De pitch De strike Piconazo Que amenaza Viene el tiro A primera base La bota Todo el mundo quieto Si quiere comer pescado Visita Maimón Segundo Festival de pescado Lanzamiento Alto Lanzamiento Que le gustó A la ampolla Retratado Al bateador No le gustó Pero al chief Le encantó De piconazo Abriendo el cuarto inning Bola alta Dos bolas Cero strike Hombre en primera Por el centro Primera strike Se prepara Se prepara El pitch El lanzamiento Alta Tres bolas Un strike El lanzamiento Cuarta mala Hombre en primera Y segunda Cuarto inning Seis carreras Por cero Primera mala El lanzamiento Segunda mala Dos bolas Cero strike El lanzamiento El lanzamiento Strike cantado Y en el pitch La bota La bola Se fue para tercera Que lo cazaron Cazado en tercera base Un strike Un error mental Del corredor Viene Se fue para segunda Cuarta mala Viene el pitch Afuera Bajita Bajita Strike Strike cantado Tres bolas Cero strike El lanzamiento Se lo canto Viene el pitch Cuarta mala Llena la base Viene un bateador Empujando Con la base llena Amenazando Lo gigante Se lo cantaron Una bola Un strike Aquí está amenazando Lo gigante Un pico Dos bolas Un strike La base llena Batazo De fly Que captura Al señor El top Aquí Arrowboy Narrando el juego Cerrando el cuarto inning Se lo cantaron Un strike Un strike Cero bolas Ahí se Prepara el lanzamiento Swing Abanica Tiene dos Dos strikes Cero bolas Se prepara el lanzamiento Pau Hacia atrás Viene el lanzamiento Como quieras Conchado Medio a medio Ahí viene Se prepara el lanzamiento Swing A la brisa Montada Ahí se prepara el lanzamiento Swing Y abanica Ahí se prepara el lanzamiento Esa curvita Que no le cae Tiene Cuatro malas Ahí viene el lanzamiento De Pol en la cabeza Lo mandan para primera El pitcher Está de controlado Un tiempo El lanzamiento Fly Allá Al Choreto Rica Tiro a primera Estos tiros están Madre mía Ahí está El lanzador Se prepara el lanzamiento Swing Ahí abanica Tiene uno Un strike Hay una Ahí estamos Arrow Boy Aquí en la casa Se prepara el lanzamiento Piconazo Tiro Tiro Lo cantado Tiene una bola No la pude grabar Pero nada Ahí está Prepara el lanzamiento Se lo cantaron Uno y uno Uno y uno para no decir dos aquí estamos prepara el lanzamiento fuera dos y uno dos y uno dos y uno ahí está se prepara el lanzamiento win allá atrás atrás de radio on run pico en la pared tiro a home todo malo pero no error mío se vio home run pero no dobletazo pico en la pared allá el right field jugándole en la pared a este tipo a este bateador a este tipo ahí está cambiaron de pitcher canta play tosado nuevo bateador este chamaquito se para bien duro viene el lanzamiento pegada pegada amenazando para irse para segunda digo para tercera ahí ahí estamos ahora voy aquí solamente hay tres personas en la cabina marilyn rodríguez ahora voy y dieron tomacito se para duro viene el lanzamiento wow a la derecha un strike una bola ahí tomacito se para el lanzamiento flycito allá atrás en el siguiente field le field pico fueron para tercera hay piratas en las esquinas ahí está se fue para el lanzamiento pegadísima y bateador de primera se fue rapidísimo para segunda ni siquiera le dio tiempo al pitcher girarse prepara el lanzamiento roletazo por segunda base tiro primera cómodo out allá aquí abriendo el quinto inning se prepara el lanzamiento alto de pico naso de pico naso hay los gigantes aquí amenazando pero nada una bola cero strikes ahí está este chamaquito se para bien duro ahí se prepara el lanzamiento alto dos bolas cero strikes ahí está el lanzamiento afuera y alta tres bolas cero strikes leñazo para Dylan ahí está se prepara el lanzamiento bajita otro leñazo para Dairon leñazo para Marilín Rodríguez leñazo para Abichuela el ampaya ahí está el bateador está muy lejos pero se queda ahí pegada una bola cero strikes el lanzamiento alta ahí está el pirata en primera amenazando para el cero para segundo dos bolas cero strikes ahí está amenazando puede virarse pero tira home alta tres bolas cero strikes ahí está lanzamiento cuatro más play ball ahí está ahí está un nuevo bateador se prepara el lanzamiento medio medio se lo cantaron un strike cero bolas por fin el pitcher viene tirando strikes ahí estamos se prepara lanzamiento uno y uno un strike una bola se mete a la cabina nuestro compañero gallo se prepara lanzamiento swing y abanica una bola afuera dos y uno está dos y uno se prepara el lanzamiento fao hacia atrás tiempo ahí está dos strikes una bola lo dice abichuela se prepara el lanzamiento alta dos y dos dos y dos está en contra ahí está se prepara el lanzamiento tres malas tres y dos en cinco en cinco es mejor porque en cuatro es peligroso se prepara el lanzamiento swing a la brisa ponchado se lo llevaron por la vía del ponche hay un solo corredor en primera y en segunda base se prepara el lanzamiento bola mala una bola cero strikes el lanzamiento hacia la tercera base se le fue la bola para allá uno y uno un strike una bola para el lanzamiento vamos allá se le fue el center field ahí viene el parajón viene el parajón safe and home se queda en tercera base se prepara el lanzamiento doble tazo que le pasa por la cabeza línea que le pasa por la cabeza al tercera base bajan dos nueve por tres doble tazo del bateador allá ustedes saben aro boy se despide ahora viene pisi corre en cabina nueve carreras por tres ganando los piratas abriendo el quinto inning el lanzamiento que tira fuego ese pirata por el centro se lo cantan viene el piche el lanzamiento swing que no encontró nada viene el lanzamiento curvita hacia afuera que se queda dos strike el lanzamiento un poquito afuera dos y dos el lanzamiento afuera tres bolas dos strike en cinco mejor estar en cinco porque en cuatro es peligroso la cuarta mala amenazando un gigante en el home play bien parado viene el piche por el centro y se lo canta el piche se lo canta nuevamente al bateador no le gustó pero al chief fanpage ya le encantó dos strike cero bola el piche afuera viene el lanzador viene el lanzador swing abanica no encontró nada hombre primera y segunda luz verde pelotero en posición anotadora primera bola viene el piche viene el piche tres bolas tres bolas la bola para el bateador viene el piche por el centro y se lo canta tres bolas un strike hombre en primera hombre en segunda cuarta se llena las bases amenazando los gigantes la base llena en la esquina que se lo canta es fuego lo que está tirando el lanzador abanica para el segundo strike ese chamaquito lo que tira es fuego chequeando el bate alta bola dos strike viene el lanzador afuera dos y dos vienen a los gigantes amenazando después de dos yo dije mira una brutalita viene el piche afuera está en cinco el bateador mejor estar en cinco porque en cuatro es peligroso el lanzador tiene ventaja viene la cuarta mala otra para la goma para completar la cuarta carrera nuevo lanzador las bases llenas dos abriendo el quinto los piratas ganando viene el lanzamiento primera bola alta viene el pitch lanzamiento segunda el lanzamiento tres bolas cero strike el lanzamiento alta la cuarta mala otra mala la belleza la belleza el bate un chamaquito que se para bien en el home play los gigantes amenazando el lanzamiento alta hay que lindo se para el bateador en el home play strike ahí tenemos en cabina a loli disfrutando de este juego el lanzamiento si se lo cantan las bases llenas los gigantes amenazando tiempo el chamaquito con el bate la belleza el pitch lanzamiento alta el lanzamiento roletazo por el pitch que captura domino safe cerrando el quinto y ni los piratas ganando nueve carreras por cinco el lanzamiento afuera lanzador para los gigantes dos bolas cero strike y un chamaquito que se para bien en el home play el lanzamiento tercera bola mala viene el lanzamiento que le gusto tres bolas un strike el lanzamiento cuarta mala boleto para un pirata corredor en primera se vira para primera hay una bola dentro se va para segunda base el disparo sigue la bola para el center que captura quieto en segunda acaba de arribar Bruce a la cabina se prepara el pitcher el lanzamiento el bol es del pecho el bol es del pecho no de los pies ni de los brazos el bol es del pecho si el se baja dos bolas un strike el lanzamiento uy se fue para tercera base que llega quieto a la tercera cuarta mala para un pirata batear strike tirándole que no encontró nada bora dos strike alta en cinco el bateador swing y abarica la cuarta mala le hizo swing un out bola afuera el chamaquito está tirando fuego que lindo se para el bateador en el home plate swing de foul ese chamaquito está bien fajado uno y uno un out el lanzamiento candela en la esquina de afuera que se le queda afuera para la próxima bola puro alta viene el lanzador tirando candela que bola un strike el lanzamiento contacto de foul por el lado derecho en cinco mejor estar en cinco porque en cuatro es peligroso el piche tiene ventaja viene el lanzamiento la cuarta mala hombre en primera y segunda un nuevo lanzador se fue para segunda hombre en segunda y tercera y un pirata en el home plate al bate una bola el lanzamiento de pico naso segunda bola el piche se los cantan en la esquina de afuera dos bolas un strike los piratas amenazando no sorprenden no sorprenden con una curvita dos y dos una hombre segunda y tercera el lanzamiento alto el bateador está en cinco es mejor estar en cinco porque cuatro es peligroso el piche tiene ventaja lanzamiento lanzamiento si no lo pasó cuarta mala viene el piche el lanzamiento estoy encantado el lanzador viene swing swing descomunal que no encuentra nada una la base llena el lanzamiento de pico naso una bola dos strike el lanzando el lanzamiento roletazo por el toque la deja pasar una carrera dos carreras el hombre llega hasta segunda un error lamentable la bola se le levantó en el instante que fue cogerla solo hago doce carreras por cinco las bases llenas un pirata bien parado en el home play bola lagare al bate un chamaquito que se para muy bien en el home play hay que lindo se para ahí viene el lanzamiento foul con luz verde ansioso por batear viene el lanzamiento alto 1 y 1 si este bateador se va por la banda contraria no hay nada que buscar ahí viene el lanzamiento que se queda alto o las un strike una la base llena el lanzamiento la cuarta mala otra más para la goma los piratas encendido que lindo se para ese bateador en el home play la delgane en segunda el lanzamiento que la deja pasar pero es un strike jugando para dos los gigantes el lanzamiento bola arranca para la goma quieto la goma el de segunda avanza tercera base hombre en primera tercera la cuarta mala viene el chamaquito el lanzamiento bajita base llena una afuera bajita y afuera o bola cero strike viene el lanzador el lanzamiento se lo cantaron el pitch se prepara lanzamiento alto corredor llega se termina el juego el lanzamiento swing de foul el bateador bien fajado en el home play tres tres y dos tres y dos un silencio el lanzamiento cuarta mala cuarta mala se se acaba el juego no caos de los piratas para los gigantes no puede no puede no puede no puede hoy catorce está catorce seis pasé pasé